La miré sonriendo Me puse contento y no me animaba a conquistarla Solo te observo, eres algo perfecto Y con tu mirada, que más me atrapa Dame esa llave para entrar Y no volver de ese lugar Sé que eres alguien especial No quiero a nadie en tu lugar Y sin egoísmo te quiero pa' mí nomás Llevarte a la cama para poder disfrutar No se ocupan frances para poderte soñar Quiero despertar contigo y el tiempo parar Y así suena José Macías Sé que hay opciones Y no mejores, es incomparable Eres un arte Podría llevarte A un lugar elegante O si deseas Ver las estrellas Dime si te quieres quedar Aquí yo siempre voy a estar Quiero probar tus labios ya Tengo mucha curiosidad Tengo mucha curiosidad Y sin egoísmo te quiero pa' mí nomás Llevarte a la cama para poder disfrutar No se ocupan frances para poderte soñar Quiero despertar contigo y el tiempo parar No se ocupan frances para poderte do chlor voices para testosterone También se ocupan frances para poderte soñar ¡ Сейчас y estrelas Gracias por ver el video.